¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestimable compañía de la Aurel. Esta es la primera vez que presentamos el capítulo. Sí, no me he equivocado en absoluto y hemos tenido que volver a empezar. Yo, el Fangor, que también estoy aquí, y vamos a jugar al Spirit Fighter. Muy bien, el Fangor, que también estás aquí. ¡Juguemos al Spirit Fighter! Me parece algo que a la Aurel le hace mucha gracia jugar al Spirit Fighter. Todos tenemos cosas que nos hacen muchísima gracia de forma absurda y que los demás no entendemos por qué tanta graciosuridad a mí es esta. En el mundo oscuro no se puede navegar, es para amanecer. ¿En el juego y en la vida real? Bueno, en el mundo real lo que hace es poner una laparita en los barcos y rezar para que no venga un barco más grande sin la laparita. ¿Estás otra vez con tu conocimiento de barcos? ¡Eso no tiene nada que ver con mi conocimiento de barcos! ¿Qué puedes? Es como, ¿sabes que yo sé de barcos? ¡Cállate que puedes! ¡Es terrible! ¡Ay, mira! Esa concha es nueva y esa es nueva y esa es nueva. Sí. Pero no hemos recogido hasta ahora nada así. No. ¡Vieira! Oye. Oye, hemos hecho feliz a más de un gallego, ¿eh? No sé qué. No, no. A ti, a ti ni la hora. ¿Vejillones? Pues sí. Pero, pero, ¿quién nos vamos a apuntar una marisquería? ¿Quién un plis? Ahí alguien quiere algo. Acaba de pasar la serpiente y ha dicho que buenos días pastelito. Y esta florecilla. Oye, pero dejar de llamarme cosas ya. ¿Por qué ya no pescas? Si es la más de relajante. Solo tienes que lanzar la caña y esperar. Te relajas y cuando menos te lo peras, tengas que luchar con todas tus fuerzas. Pones toda la carne en el sador. ¿Qué ha sido algo mejor que eso? Señor. ¡Ay, está triste porque no hemos pescado! No, creo que... ¡Pero que sí, que no! ¡Que se va, que no nos quiere! Por cierto, él no se había hecho el feo feísimo de no... Es verdad. Tenemos que darle palomita. Es verdad, es verdad. Pues si no, va a seguir haciéndonos el Spiderman cada vez que nos acerquemos. Tengo que poner cosas... Terrible apocalíptico, pero vamos a ver que se ha puesto triste de verdad. Oye, ¿esto va a ser así siempre? Cada vez que estemos corriendo por ahí van a venir y van a decirnos... ¡Oye! ¿Y esto de pescar? Es que hace como 15 minutos seguidos que no pescas. ¿Qué es esto? No te he visto pillar ni una sardina. Un poco de ritmo, ¿eh? Porque yo no quiero eso. Eso no lo quiero. Es que creo que... Estábamos cocinando piedras al parecer, no me acuerdo por qué. Madera, porque necesitábamos carbón para construir... ¡Ah, vale! O sea, que no eran piedras, o sea, carbón, ¿dónde? ¿Dónde está Azul? Pues en su puta casa, que ahora es distinta. Es su casa que tiene... ¿No te acuerdas que tiene una ducha que es llena de agua y se va a dormir? Sí. No la pusimos arriba... Ahí está, ahí está. Pero está todo el mundo fuera, o sea, no... Pues mira, ahí no te puedo ayudar. Se habrá oído. Aquí. Ah, no. Comida. Oh, mira. Palomitas. 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 Mmm. Esto no me ha dado mucho. Sin embargo, me ha recordado a mis hijos. Los he hecho tanto de menos. ¿Por qué tiene hijos? Solía prepararles bolsas de palomitas cuando veíamos películas juntos. ¿Sabes qué me apetece? Palomitas. Eh. Aunque el volumen estuviera al máximo, no se escuchaban los diálogos. Solo se oía como masticaban palomitas. Señor, enseñales a cerrar la boca. No, pongas subtítulos. También. Era la única forma de apaciguar a esos monstruitos. Poner esas horribles películas para niños. Ojalá pudiera volver a esos tiempos de horribles películas. Bueno, déjale. Para verlos reír. Déjale. Y tenerlos dormidos junto a mí. Pero entonces crecieron. Si fueran a la visera, los muy hijos de... ¿Te ha hecho un sol muy bono cuando duermen? Cuando son niños. Cuando son pequeños. Ayer le estuve echando un vistazo a tu cocina. No, señor, basta. Por favor, deja de pedirnos cosas. Nos va a juzgar por la cocina. Basta, no puedo más. No está mal. Pero tampoco es nada especial. Señor, llevamos tres minutos de capítulo y ya está dando por... Me recuerda a mi primera cocina. Por favor. De ese horrible apartamento. Basta, era usted nuestro lugar feliz. Era la cosa buena que no nos estaba exigiendo nada. ¡Pare, por favor! No sé ni qué decía allí. No me preocupaban mucho las especias ni si tenía suficiente sal. Eso no es cosa de la cocina. En fin, te voy a dar un regalito para darle un poco de vida a este sitio. No es un especiero, tranquila. ¿Lo quiero? ¿Es un especiero? ¿También quiero un especiero? Está bien. Tendrás que trabajar para conseguirlo, pero me hace la pena. Me voy a dar un plano, ¿verdad? Solo tienes que... Mejorar. La cocina, añadiendo un poco de espacio para el horno. Ya verás qué chula te queda. Eh, bueno, pues al menos podemos mejorar la cocina. Dale un abrazo o algo antes de que te haga el Spiderman otra vez. ¿Qué quiere? ¡Oh! Salete todo. Una alfombra vieja. Ah, pues sí, es random que te cagas. O sea, te puede salir algo bueno o te puede salir algo horroroso. ¡Magnífico! Mira, un anillo valioso. Señor, se quiere... No, no, no quiere que... O sea, le hemos hecho, le hemos construido la puñetera casa suya de él y viene aquí arriba a... Vale, 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 vale. A ver qué necesitamos para ello. Necesitamos indignarnos. Mejorar. Cocina. Este rango. Chiquitito, sí. Tela de lino. Pues habrá que hacer tela de lino. Yo qué sé. ¿No teníamos hilo de lino ya? Eh... No, teníamos hilo de lino pero nos falta el telar. No tenemos un telar, no creo. Es verdad. Pues ya... O sea, creo que tenemos que mejorar el telar. Creo que este es el telar. Tenemos que mejorarlo, supongo. O tenemos que avanzar en la historia de alguna manera. No sé qué. Bueno, tenemos una rueca. Ruecar no tenemos. ¿Qué estábamos haciendo? Vos... Ah, estábamos en Japón. Nos ha mandado... Nos mandó Wen a hacer movidas en sitios. Sí, pues vamos. Pues vamos a hacer movidas en sitios. Así con suerte la hacemos feliz y se va para siempre de nuestras vidas. Está empezando a dar penita Wen. Pues no te queda para rato, ¿sabes? O sea... Ah, indica el nuevo, el nuevo y esto. No tenemos que venir a... ¿Otra parada de bus? Bueno, no pasa nada. Ah, está activada. Antes no brillaba. ¿Puedes ir a mirar si la anterior parada de bus también brilla? No. Bueno, eso es para activar las paradas de bus. Puede ser. Bueno, ya volveremos en algún otro momento. ¿Haremos lo de esquipear el viaje o no haremos lo de esquipear el viaje? Pues ya que no nos habla nadie y no hay nada por el camino, pues sí, supongo que es buena idea esquipear el viaje. Nos vemos en Casa Wen. Porque el chiste del perro Mistetas te lo sabes, ¿no? No. No, realmente no. Lo puedes contar si quieres para amenizar el viaje. Vamos a esquipear. No, pero si vas a contar un chiste no esquipeamos. No, pero le vamos a esquipear. No contamos el chiste. Va de una señora que tiene un perro y le llama Mistetas. Y por algún motivo es el epítome del chiste. ¿Qué es eso? ¿Un camarón? ¡Como camarón! Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé. Del sudor que paña el cristal de mi habitación. Esto ya, más no, porque luego copyright. Sí, sí, nos tiran el vídeo. Esto es para siempre en nuestros corazones. ¡Ay, un pulpo! Ah, no, un calamar. Casi. El calamar a la gallega no tiene el mismo. No hemos contado las patas, no, bastante rápido. Calamare, ¿cuántas patas tienen? Distinto a los... ¿Qué es lo que dice? ¿Chauro? O las sepias son diez. Puede ser. ¡Ech, ech! ¡Eh, adiós! Bueno, parecía parada. Sí, ¿no? Ah, sí, pero no está activa. Pero está bien saber que está ahí. Pues sí. Y ya casi llegamos. Si al final no hace falta esquiper, ha sido súper entretenido. ¿Ves? Es que no se puede confiar en ti. Es que va muy rápido este barco. No se puede confiar en ti. Me dices... No, no, tú tranquila, que yo esquipeo. Esquipeo a los cojones. Es verdad que hemos conseguido una semilla en algún momento. ¡Ah! ¡Has descubierto! ¿Algo? ¿Yo? ¿Ya? ¡Villa Maggiore! No sé, por aquello. Has pronunciado Maggiore como si fueran Maggi. Bastas, Maggi. O eran purés. No, también. Es una de las dos cosas, ¿verdad? No sé, Maggi. Me voy sin Wen. Adiós Wen. Adiós Wen. ¿Qué? En este mundo sería hasta posible. Ah. Esto es como pasar por el metro. Un cuadro antiguo. ¡Oh! Muy bien se ha bajado del barco, igualmente. Porque es que no podemos. We cannot. No parece que nada más. Pues cipreses es. No querrás talar uno, por si acaso tiene. Lo estoy intentando, pero no me dejan. ¡Oh! La llave. Que igual te la da Wen. Igual. A la caseta del jardinero que se me mata. Y a la pedazo de isla que hay detrás de la Villa Maggiore, esta. Hombre, es un poco como el volcán de No Japón. Que tampoco era importante para nada. Era como... ¡Uy, mira! ¡Uy! A ver. ¡Otra viera! ¡Otra viera! ¡Otra viera! ¡Eh! 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 Este botón. Dinero, literal. Colección de monedas antiguas. Pero dinero no. Si aquí se paga con centellas. ¡Qué utilidad práctica tiene! Venderlo a coleccionistas, supongo. Pues... Ya yo confusión este. No puede subir más. ¿Puede entrar? No puede entrar. Nada. Es que no, no. ¿Quién? ¡Nada, Wen nada! Dame la llave de tu casa. Wen ni las gracias. Ahora sí. Vale. Ahora sí, pero no. Que este rebote. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí juntas, Estela? Acabamos de llegar. Parece que Jerry se ha estado ocupando de este lugar, señora. Señora, cómo de billonaria era usted en su vida. Y está usted teniendo flashbacks de... Señora de Gizofrenia. Cómo de billonaria. ¿No hemos tenido un jardinero mejor que él? Desde que murió padre, mamá apenas ha pasado tiempo en casa. Pero esto es... Estamos todos... Mierda, jamás pensé que me volvería tan sentimental. ¿Por qué mamá no pasa tiempo en casa? ¿Porque le trama los recuerdos o porque ahora es libre de vivir su vida? Oye, ¿hay un señor en el balcón? Ah, pues sí, igual es el jardinero. Adoraba esta casa. Pero también la odiaba con todas mis fuerzas. Es un personaje complejo. Sí. Creo que no estoy preparada para entrar ahí. Así que vas a entrar tú. Ni siquiera contigo a mi lado. Es que... No, no puedo. Entra sin mí y yo te espero aquí. Me enfrentaré a mis miedos, como con las medusas. Por cierto, Estela. Si ves mi vieja cajita de música, podrías traérmela. Claro. Muchas gracias. Recuerda que esta casa es un auténtico laberinto. Ah, bien, fantástico. Si te pierdes, solo tienes que seguir la luz. Pequeña Caroline. Y buena suerte. Te estaré esperando aquí fuera. Asumo que esta llave no abre la caseta del jardinero, así que... Honestamente, yo estoy... Estoy contenta. Es decir, me alegro fuerte. ¡El gato! ¡El gato está abriendo la segunda puerta! ¡No! ¡Qué manía tenemos con dejar fuera al pobre Dafodil! Yo, personalmente... Tienes que seguir la luz. Quiere decir que te lleva la... Te encienden las luces de la casa. Te estabas diciendo tres cosas, creo. No, me has interrumpido. No, no, la segunda te has interrumpido tú sola, ¿eh? La primera, pues ya me convalida. No, porque estaba el gato haciendo cosas y te la pierdes. Que yo con lo que estoy satisfecha y contenta de que al menos no nos ha dado una fregona y nos ha dicho que le demos una pasada a la casa ya que estamos. Eso es verdad. No se pierde uno en esta casa. Si solo hay un camino. Pues intentando ir por otro, supongo. Probablemente queramos ir en algún momento a pillar el cofre y no podamos. No, no, si es que no... Solo hay un camino. Bueno. Bueno. Seguiremos. Pues todo. Ah, esta, esta, esta. Interesante. Ahí había, había, ahí había más que ver. Sí. Ajá. Alfombra vieja. Bien. Bueno, pues le hemos mangado una alfombra. Está bien. Servicios prestados. Yo te entro en tu casa a buscarte una cajita de música. Uh, una alfombra de angora. Vámonos. Hay un cofre arriba en el tejado. Sí. A ver si podría subir. Hola, señor Don Rando. No pasa nada. Dale con la puerta en la cara. Con el gato todas las veces que da falta. Desarrollo del telar. Ah. Y una cajita de música. La cajita de música es como si se la empana, pero, pero, el desarrollo del telar. Bienvenida a mi humilde palacio, pequeña aventurera. Le ha mangado la casa. Nosotros mangamos una alfombra, pero este manga una casa. Bueno, por eso nosotros somos los guardianes de los muertos y él posiblemente un alma condenada. Yo qué sé. Todas mis posesiones son de la mejor calidad. Pero cuidadín, que lo tengo todo bien atornillado. No la alfombra. Todo lo que toca a la luz me pertenece. Dí que sí. Esa es la actitud. Vale, Mufasa. Bueno, y también lo que no toca. La actitud es esa. ¿Fantástico? Sí, es todo mío. ¿Has visto mi fantástica cubertería? Enséñamela. Enséñamela. A saber qué hago con ella. Oye, ¿este es uno de los personajes que luego tenemos que rescatar para el barco? Creo que no. Esos suelen tener una silueta encima. Me ha gustado mucho lo de amenazarle con robarle la plata. Pertenece a la familia desde hace generaciones. A una familia, no necesariamente a la mía. Me dijeron que no tenía precio, pero deja que te cuente un pequeño secreto. En realidad es carísimo. Esta casa es tan grande que la gente se pierde cuando entra. O sea, lo que pasa es que tiene un camino, pero es muy largo y enrevesado. Pero tiene un solo camino. O sea, lo que pasa es que se mueren de hambre. Hay que poner apitulamiento por el camino. Pueden pasarse horas, incluso días, deambulando por ella. Y cada vez tiene más hambre, claro. Pues eso. Por el rabillo del ojo vislumbran siluetas sombrías. What? Un laberinto infinito de riqueza y esplendor. ¿Cómo a mí? No, a mí no me ha pasado nunca, porque obviamente está en mi casa. Claro. Qué tontería. No me he perdido. He llegado al balcón y me da miedo volver a entrar. Bueno. A ver. Necesito el salto triplo. Bueno, habla. ¿Has encontrado la cajita? Yes. ¿Me la das? No. Se la da. Creo que se la da. Pues supongo yo que sé. ¿Le da bien el café? Me, 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 me. Madre mía. Palomita, dale, palomita. Yo que sé. ¿Qué va a ser? Pues muy bien. Y ahora le tienes que dar la cajita de música, creo. Creo que. Ah. Vale, o sea, tengo que hacerlo manualmente. Caja de música. Gracias. No me separaré de ella. Para tirar el mar. Ah, ¿has encontrado algo más? No. Ninguna alfombra. Uy, había olvidado que teníamos esto en casa. ¿Por qué teníais un plano de modificación de un telar que va en un barco? Me, me. Es el viejo manual de una Golden Royale. Oh, Dios. ¿Te acuerdas de que era el primer premio de la tómbola anual de pueblo? ¿Qué, qué, qué pueblo? ¿Qué pueblo teníais una tómbola que os daba en mapas para construiros un telar? Yo quiero ese pueblo en mi vida, pero ¿qué pueblo teníais? Con una tómbola de un fijo. Siempre he deseado tener esta máquina de coser, pero padre nunca me dejaba participar en el sorteo. Entonces, ¿cómo coño tenéis los planos? O sea, tenéis el plano, pero no el... Bueno. Este manual no será de utilidad. Tu padre se compró el manual para guardarlo, para joderlo. Para enseñarse, en plan, mira, esto es lo que quieres. Es lo que quieres. ¿Qué me vas a tener que coser a mano toda tu puta...? Podemos aprovecharlo para desarrollar el telar. Ya. Yo... No lo haré, lo harás tú. Bueno, regresemos al barco, ¿eh? Y olvidémonos de este lugar para siempre. No, hay un cofrargo. ¿Por qué te ha bajado la felicidad? Por... Bueno. Ha visitado la casa donde vivía de pequeña. Le molesta el ruido que hace tú. ¡Ya no vivís juntos! Ya. Pero está bastante contenta, ¿eh? Pocabroma. Sí, sí. Estamos haciendo mucho esfuerzo porque Gwen esté contenta. Igual hay una ventana que rebota y el resto no. Ah. A ver. Ahora vamos a subir arriba, a ver si conseguimos algo. Ahí hay el alto. Más para arriba. Y salir hacia la derecha, por si a ver si sales. Ah, es que he probado en todas las direcciones. No. Vamos a probar, por si acaso. El puzzle de la casa. Sí. El puzzle de la casa. La casa se ha picado porque has dicho que no era evidentemente complicada. No, no, no. No, no, no. Me pareció que no me podía mover para como aquí. A ver, un poco de eso. El puzzle de la casa se ha picado. Sí, sí. No sé si. Yo quiero salir. Oigo un brillo. O sea, un... Creo que es cuando entra el... Cuando se activa el cofre, ¿ves? Sí. Tiene que haber alguna forma de subir al... 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 De Svan. Eso. ¿No? Supongo, sí. Si no, ¿por qué te lo pondrían? Pero es que igual nos falta algo. Sí. No sé, me salto de orden hasta más mal. ¿Te podrías agarrar a la cornicita? Yo ya está entiendo que les délicia complicada. Esto lo puedo entender. Bueno, pues esto. Pues nos vamos. Igual más tarde nos hace volver. Puede ser. Porque ha dicho que no quiere volver nunca más. Ay, mira, ¿eh? No tenemos esta llave. O sea, que tenemos que volver. Sí. Eso que no será olvidar esto para siempre, que es lo que ella quiere. Pues nos vamos. No tienes nada que decirme. No me quieres dar. No, no, ya estoy. Ya no has dicho muchas cosas. A ver si me da una llave. Me ha dado una llave y bueno, me da una segunda llave. Hola, Estela. Hola, Estela. Estela, verás. Olvídalo. Ah, pues nada. La nostalgia no es lo mío. Ok. Me alegra ver que la villa sigue en buen estado. No la odiabas. Bueno, también la querías al mismo tiempo. Bueno, cambiemos de tema. Ok. Una llave de jardinero no tienes. Seguro que te has fijado en la sección mejorar que tienes en tu mesa. No. En la sección... Mejorar. Que tienes en tu... Mesa de planes. Te servirá para añadir elementos decorativos a los puestos y las casas de almas. Como la decoración que me has puesto ya en la habitación. De nada. Has llegado el momento de desarrollar... Pelar. Para ello tendrás que contar con los materiales necesarios. Es la única forma de fabricar... Hilo. Con... Hilo. Adelante. Tablas de arce. Me caza en la vida. Tengo arce. Atún. No me acuerdo si tengo arce. Ah, bueno. Esto es divertidísimo. Horas de diversión. Horas de diversión, muchachos. No me acuerdo muy de atrás. Vamos allá. Bueno, este es el momento de preguntarle a él cosas. Cosas de la vida en general. Por ejemplo... ¿Crees que existe el alma humana? Razona tu respuesta. No tengo ninguna prueba a favor. Tampoco tengo ninguna prueba en contra. ¿Y lo de los animales? Un poco lo mismo. O sea, ¿que consideras que una cucaracha tiene alma? No, he dicho eso en absoluto. He dicho que no lo sé. O sea, que sospechas que quizá una cucaracha podría tener alma. Así que existe la posibilidad de que cada vez que matas una cucaracha estés destruyendo una criatura con alma. Sí. Y eso no te hace preocuparte de no matar cucarachas. No, ¿por qué? Se ha acabado la charla filosófica porque se ha acabado con los arces. Suficiente. Venga, vámonos. ¿Por qué no me dejo? ¿No te has dado algo? ¿Baja? Igual sí. Ah, va a crecer. Va a ser más grande. Ah. Creo. Es mi teoría. Ah. Ah, pues no. No es esto. Es una buena teoría. ¿Dinero quizá? No. Ah, porque pone que tiene 33 de 120. Nos falta... Pero no tengo... No tengo 33.000. Y va a faltar 120.000. Ah, que faltan los ceros. Supongo. Vale. Es confuso. Very confuso. Ponerme una K detrás o algo por el estilo. ¿Por qué se ha hecho de noche enseguida? Mueve el telarada a su sitio. Bueno, déjalo ahí. Nah. Bueno, pues... Pues nos falta dinero. Somos pobres. Es verdad que somos pobres. Mira si puedes mejorar la cocina, al menos. 33, 350. Ah, no. Que para la cocina hacía falta tela. Para la tela falta el telar. Para el telar hace falta que Wayne esté contenta. Para que Wayne esté contenta hace falta darle palomitas. Para darle palomitas hace falta hacerle maíz. Para el maíz hace falta que a Dul no nos boicotee. Uy, he abrazado al gato. Bueno, pues eso que nos llevamos. Sí. Creo que eso ha sido una vida. Sí. Habitas. Habitas. No tenemos dinero. No tenemos dinero. Somos pobres. Vamos a coger centellas. Bueno, vamos a... Vamos a coger centellas, que somos pobres. Vamos a venderle a este señor todas las alfombras viejas que tenemos. Que esto da un montón de pasta. Bueno, eso también. Y luego vamos a mirar lo de la parada del autobús y todas esas cosas. Ah, no, claro que no nos podemos mover. No, sí nos podemos mover. Sí, sí, ya casi de día. ¡Despertada! Hoy tengo que regalar. Todo el mundo para arriba. ¿Pero qué tienes que regalar? Tienes que no ponerle techo al huerto para que cada vez que llueva se te ríen solas. Es que yo lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué te he echado al huerto? Me dices, bueno, me he hecho un invernadero y está cerrado para que no pase viento. Pero es que pasa. Pasa viento y no llueve. Es que ¿para qué? Completamente cierto. ¿Y tanto que cierto? Yo no digo más que verdad, ¿eh? ¿No plantas más semillas? No tengo. Francis dice... Señor Cebollo, dice que es tu día de suerte. Vaya, eso sí que es bueno. Tengo un nuevo... ¡Recado! Oye, pero que no he llegado a decir la frase y ya estás recién salido del horno. Vamos, echa un vistazo. Recado. Me pides muchas cosas. ¿Este lo hemos hecho o no? Que el gelatina brillante rayo embotellado se lo podemos hacer si vamos a pillar. Se lo da. Nada, citrino. 750 centellas. Pues eso, ¿qué? Me parece muy poca centella, señor. Dime más cosas. Vende, vende... De todas maneras, 120.000 centellas. Muchísimas centellas. Estoy vendiendo, ¿verdad? Pues la X, vender. Me estaba preocupando que estuviera comprando. Nada, esta no está. Señor, no, no lo ve. ¿Queremos comprar semillas raras? Pero no, es que algo está mal. Sí, ahora esto es lo que tenemos. Pues eso, tenemos 6.000... Pues esto es lo que hemos conseguido ahora mismo. Es que no lo sé. A ver, inventario. Esto es inventario. Esto es inventario. No, no, tenemos 6.000. Quiero, quiero... De 3.000 es lo que necesitan, no entiendo. Igual sí, vete a mirarlo, a ver. Es confuso. Es confuso. Es confuso. Pues lo hemos construido. Algo raro ha pasado ahí. ¿Por qué? Algo... Es que 120.000 era una variedad. 33,000. Mira, no era un punto, era una coma. Ajá. Que teníamos 33 centellas, no 33.000. ¡Ah! ¡Hombre! ¿Dónde va a parar? Va, claro, claro. Venga. Of course, vale. Eso explica, pues, 120 centellas. A ver, sí, porque ha pescado unos tan 20, no sé. Me parecía mucho pescar. Ahora el... Sí, existen más técnicas. Que la básica, por supuesto. No, no usamos ruecas. Todo depende de cómo pongas las manos sobre... Espera un momento, ¿podemos usar una máquina de coser? ¿Para hacer tela? ¿Para hacer tela se usa el telar? A mí me ha hecho gracia lo de... Lo del... Ha llegado ya, ya... Este telar es la hostia. Es inmejorable. Podrás hacerlo un par de mejoras. Pero escúchame, no, a ver, no. Centrémonos, centrémonos, centrémonos. Si para hacer hilo se usa la rueca, pero ellos están usando el telar. Y para hacer tela se usa el telar, pero ellos están usando la máquina de coser. Para coser ropa que utilizan. ¿Tijeras? Yes. ¿Pero qué pollas? O sea, yo no digo que haya que hacerse un máster de arts and crafts para representar un juego de crafteo, pero no sé, mirarse un tutorial. ¿Buscar en el diccionario incluso? Me voy a enfadar, ¿eh? No, no, no pienso leer esta frase, estoy enfadada. Ahora eres tú, Gwen. La forma en la que coloques los hilos mientras las repones también puede influir enormemente. Con un par de sencillos trucos podrás confeccionar artículos mucho más complejos. ¿Tela? Me refiero a tela. ¿Pero cómo te refieres a telas? Ven, vamos a echar un vistazo. ¿Pero cómo? Por fin podemos fabricar... Tela. Con... Hilo. Cien. ¿Pero cómo? ¿Por qué vuelves a estar...? Porque es una desgraciada, por eso. Tengo que hablarte de Uduk. Me llamó a la noche que padre murió. Mamá estaba todavía en el vuelo y él no podía hablar con nadie más. ¿Era su ex marido? Fue muy educado y elocuente. Estuvimos hablando aproximadamente una hora y solo lloró dos veces. ¿Su hermano? No sé. En ese momento no me di cuenta, pero me llamaba a desdombar. Algo poco habitual para un contable. No, los contables van a bares. Sí. Me contó, como contable, que las últimas palabras que padre habría... Habrían sido... Habían sido que me quería. No me lo creo. Nunca más volvimos a hablar. Ok. Pues ahí terminó su relación con el taldo. Me ha gustado mucho porque estoy segura que los desarrolladores del juego estaban en plan... Y esto es un momento emocional importante y relevante. Elf, me atasco en la frase, me atasco en la frase, me atasco en la frase... Bueno, pues a la mierda. ¿Quién es duro? Por mí como si rompera y no sé qué. Creo que me voy a mover un poco de sitio porque si no me voy a enterar. ¿Qué queremos? ¿Queremos comprarle algo? ¿Queremos comprarle semillas a estas? Sí, hombre, cómprale. En cosas. Venga, ya está. Va. ¡Ah, la cabeza! Siempre, siempre es. Y si está el señor a punto de abrir la cabeza y él... ¡Ay, voy a abrir un menú! Es como el momento de abrir cosas. Un menú. ¡Vamos, vaya! Es que se espera. Bueno, vamos a mover esto en... ¡No! ¡No! Es que una cosa que igual habría que decirle a los desarrolladores del juego es... Quizá, como sugerencia... Dejarnos en paz un rato. Dejar pasar diez segundicos entre que te habla uno y te habla otro. O sea, por cortesía incluso. Tengo una sensación un tanto extraña. Bueno, sencillamente tengo hambre. Sí, tiene hambre, eso es verdad. Pero le hemos dado de comer hace diez minutos. Pues eso es algo. Esto sí que es una mezcla de café perfecta. Es justo lo que necesitaba. Bueno, pues voy a... Pues yo voy a mi bola, ¿eh? No, hay dos productos disponibles. Igual por eso no me está enseñando a... ¿Sabes? Cuando acepté aquel ascenso en global, pensé que todo me iría sobre ruedas. ¡Y casi lo consigo! De no haber sido por mi enfermedad, habría triunfado por todo lo alto. Cuando me mudé al norte, tenían que llevarme el pi... Tenían que llevarme el piano y la máquina de coser. Así que decidí quedarme ya allí para evitar más molestias. Fuera donde fuera, siempre me encontraba con los Macmillan. Chad siempre quería que estuviera con él y sus amigos. ¿Teníamos que tener una libreta de apuntar nombre y hacer un hilo de relaciones o algo? Señora, ¿por qué me está hablando? Me da igual, señora. No me importa. Tengo un barco y cosas que hacer. ¿Sabe usted cuánto hace que no pesco? Aparentemente demasiado. Chad siempre quería que estuviera con él y sus amigos. Pero yo no me fiaba de ellos. Era una panda de idiotas. Hace bien. ¿Y no suelo usar esa palabra ligera? Bueno, es una persona estupenda. Bueno, esto lo sabemos. No sé, bueno, necesitamos más hilo o más tela o no sé. ¿Tenemos hilo? Mira el inventario. Pues si no tenemos hilo, igual es eso. No, yo creo que no tenemos. Pues tendremos que plantar lino y hacer hilo. Ah, entonces necesitaremos semillas de lino. Digo. ¿Algo de esto es lino? Esto igual es lino. Creo que es lo morado, sí. Pues nada, pues ya crecerás. ¿Y eso? Café. Café para güey. Pues más lino. No necesitaremos. Y regalo. Y nos estamos acercando al sitio que estamos yendo. Y mientras haremos, no sé, alguna cosa. Magnífico. Como explicación ha sido bellísimo. Tengo que poner cosas a cocinar. ¡Un vieira! ¿Que pongas qué? Una vieira. Mejillón, bien. Ah, pues yo quería mirar. Teníamos que mejorar más cosas. Ah, mira. Ya. No podemos mejorar nada. Porque nos hace falta tela. Nos hace falta de... ¿Y no te preocupan como los que haya como... Que ha vibrado el mando y ha hecho como golpes? Sí, porque ha frenado. Ah, vale. Porque estamos en el sitio de cosas, eh. Pues carbón. Esto bien. No enviamos en golpes. Pizarra. Pizarra. Esto sí que es algo. ¡Una! Semilla de arroz y de puerro. ¡Oh! Vamos a poder plantar puerros. Bien. ¿No te emociona? ¿No te parece lo mejor que nos ha pasado en este capítulo? Sí. Mena de hierro. Vale. ¿Qué quieres? ¿Por qué se está moviendo esto? Yo te he dicho que vinieras hasta aquí. Ah, porque me he tirado. Me he tirado al agua un metro antes de llegar al objetivo. Al final. Y el barco ha dicho, yo quiero llegar a mi objetivo. Viene a ver eso. ¿Vas? Es fascinante. Atul quería algo. No sé si quería comida o quería hablarnos. Bueno, quiero dar por cul... ¿Qué? Pues comida quiere. Sale frutos rojos. Este niño necesita frutos rojos. ¡Qué delicioso! Tenía antojo de comer esto. Pues ya está. Y la verdad. Yo me guardaría los abrazos para cuando están un poquito pochers. Porque si no luego están un poquito pochers y les quieres abrazar y no puedes, pues te dicen, no, mucho abrazo ya este. ¿Por qué estás subiendo aquí? No lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo qué estaba haciendo. Pero ahora que creciera el lino que te acaba de crecer. Corta el lino. Ahora sí Atul quiere algo. Ay, ya. ¿O no? De verdad. Eres tú. ¡Ah! ¡Una viajera! No sé. A mí me ha parecido hasta un poquito fácil. Sí. Aquí. ¡Una viajera! Bienvenida a una de mis famosas paradas. ¿Famosas son? Ya las he encontrado. A ver, sí que son mías. La lógica es muy bien. ¡Solo mis! Soy Alex. Hola Alex. Sí, es un hombre bonita. Eres muy guapo. Es el mejor nombre que existe. Muy guapo. Pero no me llamas Alexander. Buah. Es un nombre espantoso. Un nombre horrible. Para gente horrible. ¿Verdad, Aya? Eres muy guapo. Ah, sí. Me llamo Alex. Voy a ser tu conductor de autobús. Sí. No me he dedicado hasta siempre. Antes de ser contable. Excelente. Los números me dan de Perú. Y por eso, ahora llevo un autobús. Magnífico. Chuchu. Espera. Eso sería un tren. No pasa nada, Alex. Esto es un aparado de autobús. Y soy tu conductor. Perfecto. ¿A dónde quieres ir? Me llamo Alex. Y soy tu conductor de autobús. ¿A dónde quieres ir? Vale. ¿Su música? Apagarías la música de Alex. Ah, esto. ¿No te gusta la música? ¿En serio? Tío, ¿quieres que apagarme la música? No. Pero tú. ¿Significa que...? ¡Ja! Vale, que es broma. Esa ha sido buena. Que ahí igual me daban la opción de poner músicas distintas. Que me aguanta mucho Alex. No le podemos apagar nunca la música a Alex. Es feliz. Podemos viajar a todas las paradas. Guay, 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 guay. ¿Queremos viajar? Venga, vamos a probar el viaje. Vamos a mirar una parada que nos guste. Ahí no, que no hay nada. Sí, una justo delante de la puerta terna. Eso está bien. Allí que está cerca del señor Cebollo y le podemos comprar semillas de lino. De aquí vendimos y no tenía semillas. Pero hemos comprado todas las semillas que tenía. Pues cerca de la ciudad donde compramos. Mira, cerca del tiburón. Y así miramos a ver si el tiburón nos vende algo. El tiburón lo que hacía era mejorar el barco. Eso cuenta como vender. Si le estamos pagando por servicio, eso cuenta como vender. Y aparte, si no te gustan las opciones que doy, pues las propones tú. ¡Auuh! ¡Auuh! ¡Ay, por favor, Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¿Esto es lo mejor que nos ha pasado nunca? No, no, no. Mira el mapa. Bueno, estos miradores aquí. Pero... Eso... ¿Qué es lo que se le ha puesto en la espalda? O sea, ha habido uno... Nos ha teleportado. ¡Alex! ¡Es lo mejor que nos ha pasado nunca! ¡Alex! ¡Es la hostia! ¿Qué es lo que se? ¡Alex! ¿Te queremos? ¡Adiós, Alex! ¡Guapo! ¡Adiós! ¡Ay, este juego! Este juego me estaba perdiendo un poco. Lo voy a admitir. Pero me ha recuperado. En general, creo que los vendedores te gustan más porque son menos pesados. Esto puede ser, pero es que Alex es muy bonico. Alex es muy adoré, igual. Sí. A ver qué sale de las viejidas. Moluscos al vapor. ¡Ah, pues qué lástima! Sí, eso es literalmente lo mismo. Sí, ¿eh? Ah, ingrediente molusco. Va. Todo el pescado de la parrilla, todo el molusco de la molusco de vapor, todo maíz. Bueno, sí. Toda la fruta, la fruta cocida. Toda la verdura sabrosa y verdura de raíz. O sea, dos tipos de verdura. A ver, espera, que quiero poner algo. Lastimosísimo. ¿Con un camarón? Sí, a ver qué pasa. No hay más. Venga. Hemos aterrizado. No puede dar moluscos al vapor porque no es un molusco. No. ¡Gambas al vapor! Como un camarón. Espera un momento. Todavía no se me ha ocurrido ningún chiste con él. ¡Telar! Espera un momento. Yo no tengo. Espera, mira qué hora es. Te largas de una vez. ¿Qué a mí se lo pasa? Bienvenida de nuevo a las telleras, Tela. ¿Para qué necesitas? Mira, hemos conocido a una foca que se llama Alex y yo no sé si nadie nunca te ha hablado de Alex, pero Alex es lo más bonito que nos ha pasado nunca. Te da hilo de hilo de lino para todo, ¿no? Ah, el corral de ovejas. Venga, me necesitamos esto. Si vas, puedes hacer hilo de lino, ¿eh? Sí. Voy a hacer hilo de lino. ¿Ah, sí? ¿Puedo? Si tienes lino, ¿lo has recogido? ¿Cuándo he recogido lino? ¿Has recogido? No, he regado el lino. ¿No? He regado el lino. No lo he recogido. ¿Puedes hacer la canción esta para que crezcan las plantas? No, eso es verdad. ¿Eran los dos o solo en el otro sitio? No, no sé. ¿Qué botón era? No. ¿Botón? ¿Este? No es que no sé qué botón es. Voy a mirar. A ver. No lo pone. Ah, sí. Música. La I. Ahora. Ánimo, eh. Ánimo, eh. Estamos haciendo esto por Alex. Y por las ovejas. Sobre todo por las ovejas. Más por las ovejas. Igual tenemos lana. Imagínate. Tener lana. Sería maravilloso. Porque básicamente la usaríamos para hacer, no sé, tela de seda o alguna movida así. Teniendo en cuenta lo bien que se han documentado los jarreadores. Me cuesta mucho estar así de enfadada. Si estás así de relajada y contenta y cantando, te comento. Ese es el objetivo. Bueno. ¿No te gusta que esté enfadada? ¿Es eso? Pues es una pena. Más que nada, pues estoy enfadada como el 90% del rato. Limita mucho a nuestras posibles interacciones. Quiero ponerlo ya todo. Ah, que tú eliges cuando paras de tocar. Oye, sí. Oye, porque el del medio ha crecido antes que el otro. Ah, no. Si crece todo, no tocas. Ah. Crecen los tres, has dejado de tocar, pues no sirve para nada. Es como, oye, si quieres toca simplemente por dar a miente. Fascinante. Vamos a poner arroz que no tenemos. Qué mal, Lina. Hola. Voy a dormir para que Gwen salga de habitación, porque si no, no me va a poder enseñar sus mierdas. Pero vamos a tener que aguantar más tarde y no. ¿Qué pasa? No, nada, 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 nada. ¿No estás de acuerdo con tener que hablar con Gwen? Pero que yo no he dicho nada. ¿He dicho algo o no he dicho nada? No has dicho nada muy fuerte. Gwen. Gwen. Es que nos va a enseñar a hacer tela con una máquina de cosería. Gwen. Lo sé. Es que, tal cual como si pudiera echar el vídeo para adelante unos dos minutos y ver mi enfado. Gwen. Ahí está, Gwen. Dos minutos para adelante, la barrita, mi enfado. ¿Sabéis? Tengo una sensación un tanto extraña. Pues nada, aguantas. Quiero telar. Tienes que hacer hilo primero, si no no te va a hacer el telar. Tú telar, vamos. Fibra de lino, 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 vamos allá. Aquí estamos haciendo hilo, usando un telar, porque así funciona, hacemos hilo, usando un telar, usando un telar, usando un telar, nunca se ha creado ninguna otra herramienta que sea mejor o que sea punto. Ahí me he ido. ¿Hala? Tengo un poco de fibra que mover. ¿Tenía fibra? ¿Que la tenía? Iba a utilizarla para hacerte un poco de hilo después, pero puedo dártela si quieres. Me la corta roja. ¿La quieres? Sí. Toma. Pues a la... Gracias. Gracias por esta miserita. Hace las cuatro fibras de... Hilar. Es que no puedo. Espera, esto no... Los planos que encontramos eran de una máquina de coser, pero lo estamos usando en un telar. Estamos haciendo tela con un telar. Está correcto. ¿Y la máquina de coser para qué? Fíjate. Con la tela haces ropa. Fíjate. Se te da de cine. Aunque no me sorprende. Ya has alcanzado un nivel profesional, así que no puedo enseñarte nada más de esta materia. No me has enseñado nada. Y ahora, si no te importa, voy a probar yo. Ah, vale. Seguro que me ayuda a relajarme un poco. Pues nada, pues adiós. Oye, no me estás dando nada. ¡Eh! ¿Verdad? ¿Verdad no la tela? ¿Cuánta tela hemos hecho? Señora, es que nos está haciendo usted cockblock de oveja y eso es terrible. Es que necesitamos la tela, señora. Cockblock de oveja. Eh... ¿Qué es? ¿Gelatina hay en el teléfono? ¿Dos? No, no es suficiente. Bueno, a ver, Gwen, sale. ¿Quieres que deje de tejer? ¡Sí! Pues me pongo de hacer retagos. ¡Venga! Yo creía que cuando estaban felices y se ponían a hacer cosas era para que me dieran cosas. La serpiente, para poder tocar la... Opa. Para poder tocar la guitarra tiene como una especie de deditos metálicos. No recuerdo cuánto línea nos presentaba. ¿Cuánta tela? No sé, pero es como en plan de... Mira, Gwen. Ahora voy a hablar con Gwen y dile. ¡Hala! Vete al telar si quieres. Pero es que lo que no puede ser es que estemos aquí nosotros pendientes de tela para construirnos un corral de ovejas y es esto en plan de ¡Ay, es que tejer me relaja! Ya lo sé, cariño, a mí también es para lo que sirve. Pero no podemos poner eso por delante del bienestar de todo Perry en el barco. ¿A final no has ido a hablar con ella para decirle que ella podía irse a tejer? No, porque igual necesito volver ya. Ah, coño, si todavía no hemos subido el... El barco, tenemos que subir el barco primero y no podemos construir el corral de ovejas. ¿Qué necesitamos para subir el barco? Me he olvidado. Fail. Ya el siguiente capítulo. Vamos a parar por hoy. ¿Estáis seguro? Sí. Quédame un poco cortito, pero vale. No pasa nada. Ve a hablar con Gwen y dile, ¡Ven, Gwen, vete a tejer! ¡Use ha pesado! Gwen... Tiene hambre. Toma, moluscos. No, no me acordaba. Comer moluscos le siento a ver a su piel. Gracias, me encanta. Está a tope, yo creo que lo voy a dejar. Para hasta que baje un poco le voy a dejar en paz. Venga. Compra fibras, compra hilo, usa el telar, recoge fibra. O sea... Como está súper contenta, recoge fibra. Si estuviera un poco menos contenta, solo compraría hilo y usaría el telar. Pero lo que... ¿Al usar el telar va a hacer cosas y me las va a dar o simplemente lo usa para gastármelo? Mira, en cualquier otro juego te diría, ¡No, hombre, no, te lo da! Pero en este juego no pongo la mano en el fuego por nada. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Es que no se la puedo dejar sola. Es que tres segundos hemos soltado el telar. Tres unidades de segundo. Están hablando entre ellos. ¿Y si necesitas algo de comer, Estela? No me agrada de hambre. Hostia, pobre, es que no le hemos dado nada en todo el capítulo. No le hemos dado ni las gracias. Los postres... Calzando una fruta, yo que sé. Una fresa. Voy a dar palomitas. Pues no, una fresa. No, me digo. Y... Pues se ha ido. Está contenta, ¿eh? Bueno. Ajá. Dale. Sí, quiero ir. No, no. ¿Por qué no? Porque así te hace ella tela. Pero que no me la está dando. Pero te ha dicho, iba a usar este hilo para hacer un poco de tela. Si le quitas el hilo, no te hará tela. No sé yo. No sé yo, ¿eh? El señor ya le hemos dado como 80 comidas ya. No está, no está lo bastante contento. Recuerda su antiga vida familiar. O sea, cada vez que les hacemos recordar algo, se ponen más tristes. Cada vez que les completamos una quest, tristes. No les completamos una quest, tristes. Les ignoramos, tristes. Oye, fin de capítulo. Sí, espera, espera, que quiero mirar... Vale, o sea, hay cosas que les gustan y luego dentro de las cosas que les gustan está el plato favorito. Pero el café negro no es ni casero ni por mes, ¿verdad? No lo sé. Bueno, espera, déjame recoger la comida que si no, se nos quema. Se queda acabo, se queda acabo. ¡Wow! Cóctel de gambas. Esto le va a gustar a Gwen. Sí, tiene pinta de pijo. Y esperamos que os haya gustado el capítulo y que volváis la semana que viene. Adiós. 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 A tú la prueba está despedida. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!